Con todos ustedes, Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de España. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Este final del puente de la Constitución en Sevilla. Es un placer volver a compartir este maravilloso auditorio que ya, como recordaba Juan, ya lo pisamos para poner en marcha Movimiento Ciudadano. Han pasado casi dos años, pero han pasado muchas cosas, sobre todo. Mira, te doy una frase de una persona, seguro que le suena, un sevillano, que dijo que la libertad se pierde cuando se empieza a temer. Una frase del presidente González. La libertad se pierde cuando se empieza a temer. Y algunos quieren que vayamos a estas elecciones con miedo. Van a jugar con el miedo. Están jugando con el miedo. Cuidado que vienen los nuevos. Vigilen ustedes que Ciudadanos nos de fiar. Vayan ustedes con cuidado. Y yo les digo que no vamos a perder nuestra libertad. Porque los españoles no olvidamos lo que ha pasado estos últimos años. Porque los españoles tenemos la libertad de ir a votar por primera vez con ilusión. Así que nosotros somos esos millones de españoles que vamos a votar con libertad, no con miedo. Miedo ya hemos pasado durante mucho tiempo. Miedo a que nos roben. Miedo a que nos metan la mano en el bolsillo. Miedo a que prefieran recortar en sanidad o en educación a recortar y pinchar la burbuja política. Miedo a gobiernos que nos mienten y se esconden. Miedo a presidentes que no dan la cara ni están a la altura de las circunstancias. Miedo a seguir divididos en rojos y azules. Así que miedo ya hemos pasado suficiente. Ahora toca el momento de la libertad y la ilusión. Y el próximo 20 de diciembre, por mucho que llamen al miedo, va a ser mucho más fuerte la ilusión. Estoy convencido. Y todos ustedes lo van a ver, que el 20 de diciembre las urnas de España van a votar ilusión, no van a votar miedo. Así que los que tienen miedo y los que tienen que tener miedo son muy poquitos. Son esos que no quieren que cerremos el Senado. Esos sí que tienen que tener miedo. Pánico. Son aquellos que no quieren que abramos comisiones de investigación en un Parlamento, como hasta ahora. El señor Rajoy ha tenido más de 150 peticiones de comparecencia por el caso Bárcenas y por la corrupción que pudre al Partido Popular. Pero las ha bloqueado la mayoría absoluta. Miedo tienen que tener a perder la mayoría y a no gobernar aquellos que han bloqueado comisiones de investigación. Miedo tienen que tener todos aquellos que ya no podrán seguir mintiendo a los españoles sin que tenga contraprestación en las urnas. Miedo tienen. Pero insisto, el miedo lo tienen muy poquitos. Los que han vivido muy bien en los últimos años. Pero ahora la ilusión es más potente y la ilusión la tienen millones de españoles. Que vamos a decir con nuestro voto que se acabó el miedo. Que se acabó el conformarse con cuidado que viene el enfrente. Yo creo que ha llegado una época en la que por fin podemos votar a lo que nos apetece votar. Por fin no tenemos que ir a votar con la nariz tapada. Y va a pasar otra cosa en el futuro de España. Ya no va a bastar con que el de al lado lo haga mal. Si ustedes ven, repasa la historia de España en la democracia, en España casi siempre más que votar un presidente se ha echado a un presidente. Se ha echado a un presidente cuando no lo ha hecho bien. Y el de enfrente esperaba mirando y dice a ver cuando se equivoca. Cuatro años, ocho años, doce como mucho, pero algún día se equivocará y ya me tocará a mí. No hace falta que lo haga bien. No hace falta que proponga cosas nuevas. No hace falta ser mejor que él. Simplemente hay que esperar que se caiga. Y yo creo que cuando se abre la democracia a más partidos políticos ya no basta, señores, con que el de enfrente lo haga mal. Porque hay competencia. Porque ya no hay dos. Ya no hay un duopolio político. Lo que hay es pluralidad. Y por tanto los españoles buscan y escogen. Los españoles escuchan, ven debates, se informan. Y ya no basta. Simplemente con decir, es que vigila que viene el PSOE. Yo ayer estuve en un debate en el que habían tres candidatos a presidente de gobierno. Y una persona que sustituía al señor Rajoy, que estaba aquí en Doñana. Supongo que vio el debate por la televisión, como el 48% de españoles. Y ayer lo que vi básicamente es que a la que te giras y les dejas se ponen a pelearse los rojos y los azules. Porque básicamente el argumento del PP es, bueno, nosotros no lo hemos hecho muy bien, pero cuidado que viene el PSOE, que lo puede hacer peor. Y el PSOE básicamente es, el Partido Popular hay que quitarle. Ya, pero además de eso, ¿qué va a hacer usted, señor Sánchez? No, quitar al Partido Popular. No, ¿qué va a hacer? ¿Hacer lo mismo que hizo Zapatero? Tampoco lo queremos. Por primera vez en España podemos ganarle las elecciones al PP sin que tenga que ganar el PSOE. Y por primera vez en España podemos hacer que no gane las elecciones el PSOE sin que las tenga que ganar el PP. Eso es histórico y eso lo están logrando ustedes, lo estamos logrando entre todos, entre los españoles. Así que creo que estamos viviendo un momento apasionante, un momento bonito de la historia de España en el que ya se han roto los esquemas de la vieja política. Yo ayer estuve en un debate en el que vi a la vieja política muy tocada. Sinceramente, cuando hay preguntas de periodistas, cuando hay debate, cuando puedes interpelar, cuando hay actores nuevos que pueden sacar la corrupción, que pueden sacar propuestas, la vieja política se descompone. La vieja política se siente profundamente incómoda. Y yo creo que eso es una conclusión a la que hoy han llegado todos los españoles. Hoy decía el señor Rajoy que el señor Sánchez está amortizado. Miren, yo decía antes de ayer precisamente que la operación de salvar al soldado Sánchez no iba a funcionar. Y creo que se está dando cuenta el señor Rajoy. Ciudadanos supera al PSOE en todas las encuestas que se han publicado con las muestras de las últimas semanas. Ciudadanos está segundo y Ciudadanos es la alternativa. Hoy el PP en la radio se dedicaba más a criticar a Ciudadanos que al PSOE. Claro, lógicamente, somos la alternativa y tienen que hablar de nosotros. Pero yo le diría una cosa al señor Rajoy. En primer lugar, respeto, yo no daría por amortizado a nadie, que es el muy prudente de la vida, a ver si te van a amortizar a ti. Así que yo de momento sería muy prudente. Y segundo, sí que estoy de acuerdo en una cosa con el señor Rajoy. Lo que está amortizado, señor Rajoy, es el bipartidismo. Se acabó, señor Rajoy, se acabó. El 20 de diciembre se acabó el bipartidismo. Lo que está amortizado es esconderse de dar la cara ante los españoles. Los españoles van a penalizar en las urnas a los de la corrupción, a los de los recortes, pero también a los que no dan la cara. Claro que sí. En democracia, en el siglo XXI, tiene coste no dar la cara ante tus compatriotas. Tiene coste esconderte. Tiene coste no tomar decisiones. ¿Qué le cuesta al señor Rajoy tomar decisiones? ¿No le pone a ustedes a veces nervioso? Porque es que todo siempre es para mañana. En Cataluña lo hemos visto. Todo es para mañana y para pasado mañana. Hay que tomar decisiones. El liderazgo no es saber de todo, ni empollárselo todo. El liderazgo es escuchar, ver y decidir. Eso es el liderazgo. Un presidente de gobierno no tiene que saber de todos los ramos y de todos los ministerios. Tiene que tener un buen equipo, tiene que tener buenos ministros y cuando le llega la pelota, tiene que rematarla y tomar decisiones. Eso es un presidente de gobierno. Y yo estoy convencido de que podremos formar un gobierno con buenos ministros y ministras. Un gobierno de todos los españoles. Yo les voy a hacer una reflexión también al respecto. Se hablan de gobiernos, de que PP, que PSOE, que Ciudadanos... Yo les digo una cosa. A mí no me da miedo el talento. A mí no me da miedo estar en un gobierno con gente que incluso no tenga el carné político de Ciudadanos. A mí me parece que hay gente con talento en la sociedad civil. Incluso reconozco que en esos viejos partidos todavía queda gente válida. Así que, si yo soy presidente de España, yo voy a abrir el gobierno de España al talento. Lo voy a abrir a gente que crean esa centralidad, que crean el consenso y que crean las reformas de España. Yo no les tengo miedo a los que quieren luchar por su país. Me da igual si han trabajado en una empresa o en otra o han estado o no en un partido político. Quiero que trabajen por mi país, igual que voy a hacer yo por todos los españoles. Así que, a los que están todo el día con las cábalas, con los pactos, les digo que nosotros somos el único partido abierto a un gobierno de apertura. Porque el PP y el PSOE en su vida han sido capaces de ponerse de acuerdo. ¿Cómo van a abrir sus gobiernos a gente que piense distinto? Si son incapaces de dialogar, son incapaces de sentarse en una mesa. Solo pactan para taparse las vergüenzas, solo pactan para politizar la justicia, solo pactan para no reformar la, en este caso, la Administración. Pero nunca pactan por el bien de España. Así que yo creo que llegar a acuerdos de Estado está bien, pero por el bien de los españoles, no contra los españoles. Así que ha llegado un nuevo tiempo en el que se puede tener un gobierno con independientes y con gente válida. Y, ¿por qué no?, con gente también que pueda tener de otros partidos. Yo no tengo miedo a eso. Como no le tenía miedo, Sarkozy, a incorporar a una persona del equipo de Beirut, del partido de centro, a una persona del partido socialista. ¿Qué miedo hay al talento? No hay miedo cuando hay liderazgo. No hay miedo cuando hay proyecto, no hay miedo cuando alguien toma un rumbo e incorpora gente con talento. Así que creo, sinceramente, que Ciudadanos, desde el nuevo centro político, tiene todos los números para poder encabezar una etapa que no va a ser sencilla. No va a ser sencillo formar gobierno, efectivamente, porque vamos a tener que hablar, porque vamos a tener que tener cintura. Yo asumo que si ganamos las elecciones no me lo van a poner fácil. No me lo van a poner fácil. El señor Rajoy prefiere ver a Sánchez antes que a Ciudadanos gobernando. Lo tengo clarísimo, porque entonces se acaba el bipartidismo. Y el señor Sánchez prefiere que siga Rajoy y el Partido Socialista antes de que gobierne Ciudadanos. Lo tengo clarísimo. Por eso necesitamos muchos millones de votos, para dejar claro en las urnas que España pide cambio. Y si España pide cambio, el PSOE y el PP no tendrán más remedio que aceptarlo. Así que vamos a llenar de votos las urnas para que pidamos cambio. Porque miren, aquí en Andalucía, en otras partes de España, muchos de los concejales que nos acompañan, que están haciendo una gran labor, los diputados de Ciudadanos, todo el mundo y en muchas partes de España están haciendo una gran labor desde la oposición. Juan lo destacaba y yo también lo quiero destacar aquí. Estamos haciendo una gran labor, con mucha pedagogía, con mucha necesidad de comunicar lo que hacemos. Y eso se está anotando y se va a anotar el 20 de diciembre también en las urnas. Pero les digo una cosa, llegados a este punto en el que las encuestas estamos a un punto, a cuatro, a tres, a seis, en la peor, de ganarle las elecciones al PP, nosotros no queremos pedir cambios. Queremos hacer cambios no para que lo haga el señor Rajoy y el señor Sánchez, que no quieren cambios, sino para hacerlos nosotros. La mejor manera de que todas las reformas que estamos explicando estos días se lleven a cabo es que las encabecemos nosotros. ¿Cómo vamos a reformar el Senado si no gobernamos nosotros? Vamos a pedirle al PP y al PSOE. Llevan 35 años blindando al Senado. ¿Cómo vamos a reformar la justicia y despolitizarla si el PP y PSOE no quieren despolitizarla? ¿Cómo vamos a liderar una nueva ley electoral si los que han estado hasta la fecha no quieren una nueva ley electoral y que los votos valgan igual? ¿Cómo vamos a hacer un pacto contra la corrupción en toda España si muchos de ellos quieren seguir tapándose la corrupción? Por lo tanto, me parece obvio que si queremos cambios hay que aprovechar la oportunidad. Tenemos una oportunidad de oro, como nunca. Si no lo aprovechamos, el bipartidismo intentará rearmarse. El bipartidismo intentará volver a reconstruir los tentáculos que está perdiendo en la sociedad civil. Intentará volver a la política del miedo frente a la política de la ilusión. Así que es fundamental que aprovechemos el 20 de diciembre. La historia a veces da oportunidades y a este país el 20 de diciembre nos está dando una gran oportunidad. La oportunidad de cambiar España sin gritar. Cambiar España con la ley. Cambiar España desde la ley. Cambiar España desde la democracia. Y por tanto, esa segunda transición, que estoy convencido que la vamos a ver con nuestros propios ojos y la vamos a encabezar, llegará si el 20 de diciembre le damos la vuelta a la tortilla, si conseguimos superar ya no solo al Partido Socialista, sino también al Partido Popular. Estoy convencido que no va a ser fácil, se lo decía antes. Pero ha sido fácil algo de lo que hemos hecho hasta ahora. A nosotros nos van a contar lo que es fácil. O sea, nosotros montamos una plataforma en Cataluña hace diez años, contra viento y marea, contra todo pronóstico, sin un duro, con todo el establishment en contra, y entramos en el Parlamento. Y triplicamos los escaños después. Y sacamos 25 en las últimas. Y nos hemos extendido por toda España. Por tanto, ¿qué nos van a contar a nosotros? Quien se piense que las cosas nos parecen difíciles no nos conocen. Nada es difícil cuando uno tiene pasión por lo que hace. Nada es difícil cuando uno tiene claro el rumbo que tiene que tomar. Simplemente hay que dejar trabajar a los que creemos que es posible. Así que a todos aquellos que piensan que no es posible un cambio en España, a todos aquellos que piensan en la resignación y que legítimamente quieran seguir resignándose, yo simplemente les pido que voten a quien sea, pero que nos dejen soñar al resto de españoles. Que nos dejen soñar con un país mejor. Que nos dejen soñar con otra sociedad para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Así que el próximo 20 nos jugamos muchísimo más con un nuevo gobierno. No se trata solo de que se marche el señor Rajoy. No se trata solo de que no gobierne el Partido Popular. No es solo eso lo que nos jugamos. Nos jugamos iniciar una nueva etapa en la que habrá que hablar incluso con los que pierdan las elecciones. Yo la primera medida, la he explicado muchas veces, pero me parece fundamental. La primera medida, la primera decisión que tomaría si fuera presidente del gobierno es llamar a los líderes de la oposición e invitarles a la Moncloa para sentarnos y que los españoles sepan una cosa. Que aunque gobierne Ciudadanos, vamos a contar con todos los que no han votado a Ciudadanos. Y que sepan también una cosa, que la oposición, igual que estamos demostrando nosotros, se hace de manera responsable. Así que Ciudadanos está dando una lección de cómo se hace oposición responsable. Espero que si ganamos las elecciones, el PP y el PSOE hagan también una oposición responsable. Porque lo estamos haciendo en muchos territorios de España donde ellos gobiernan. Así que espero que lo mismo que Ciudadanos está haciendo, también se le dé a Ciudadanos si toca gobernar. Espero que el PP y el PSOE acepten, si nosotros gobernamos, que tenemos que tener también nuestros instrumentos para gobernar. Igual que lo están haciendo otros. Así que, en ese sentido, hay que cambiar también de mentalidad. Tenemos que empezar a pensar en cómo cambiar las cosas. Y eso no lo vamos a conseguir simplemente ganando. Hay que cambiar también y hacer pedagogía durante mucho tiempo. Y quería hablar de aquí, de nuestro trabajo en Andalucía. Muchas concejalías, y os voy siguiendo a muchos también, tanto por las redes sociales como por vuestro trabajo en las concejalías. Aquí veo también al portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, a los concejales, a todos los que estáis aquí. A los candidatos al Congreso y al Senado. Pero quiero felicitaros por vuestro trabajo. Quiero felicitaros y hacerlo aquí, en Sevilla. Sé que lo que estáis haciendo no es fácil, pero es lo correcto. Porque lo correcto es mojarse. A la política no se viene a quedarse en un rincón o en el otro, en un extremo o en otro, a verlas venir. A la política se viene uno a mojarse por su país, a mojarse por su ciudad, a mojarse por su comunidad autónoma. Así que estáis haciendo lo correcto y la vida os va a devolver y nos va a devolver un gran resultado el 20 de diciembre para demostrar que lo que estáis haciendo es lo correcto en Andalucía. Muchas gracias por vuestro trabajo. Porque, miren, hacer política es, por ejemplo, conseguir que los andaluces paguen dos puntos menos de IRPF cada año. Eso es hacer política. Eso es lo que hemos logrado negociando duramente. A algunos no les ha gustado. A los que gobernaban no les gusta que les obliguemos a bajar dos puntos al IRPF. Y a los de la oposición no les gusta que seamos nosotros los que conseguimos que se baje el IRPF. Pero un buen compatriota es el que se alegra de los éxitos de su país. Así que yo les pediría a los partidos que asuman que hay cambios y que da igual que los consiga. Si es Ciudadanos quien ha conseguido que se baje el IRPF, pues es Ciudadanos. Si hemos conseguido 125 millones de euros con unos presupuestos restrictivos para pymes y autónomos, para que puedan impulsar proyectos económicos, pues aunque lo haya conseguido Ciudadanos, que acepten que es bueno para los andaluces. Si hemos conseguido más recursos para la dependencia, creo que es bueno. Porque, al final, en la ley de dependencia no hay una lista para los votantes del PP y otra para los votantes del PSOE y otra para los ciudadanos. Es una sola lista esperando que se cubran sus derechos. Y lo mismo con la educación. Hay más plazas de profesores y más plazas también en el marco sanitario. Bueno, pues, todas las que nos gustaría, no. Nos gustaría más todavía. Pero con los presupuestos que tenemos, con la economía que tenemos, es difícil. Sí que les quiero decir una cosa también. Creo que en Andalucía, de momento, gobierna quien gobierna, que es el PSOE, quien ganó las elecciones, quien volvió a repetir su resultado. Pero yo creo que en esta tierra hace falta también un cambio en el modelo económico y social. Hace falta un cambio de mentalidad. Hace falta que los andaluces también le digan a su gobierno que quieren cambiar su modelo productivo, su modelo económico. Y yo creo que un gobierno de Ciudadanos, un gobierno de España, de Ciudadanos, puede también cambiar esa mentalidad. Porque nosotros queremos llegar a un gran acuerdo de país. Y ese acuerdo de país es la financiación autonómica. Pero les diré por qué. Porque queremos garantizar la igualdad y la sanidad y la dependencia en cualquier rincón de España. Pero también queremos decirle a las comunidades que también tienen que cambiar sus modelos productivos y económicos. Y que comunidades con tantas oportunidades como Andalucía, tenemos que garantizar la educación y la sanidad en cualquier rincón de España y, por supuesto, de Andalucía. Pero también los gobiernos de Andalucía tienen que ponerse las pilas. Y Ciudadanos, desde la oposición, está intentando que trate de arrancar este gobierno. Que trate de cambiar su mentalidad. Claro que cuesta. Son 33 años de los mismos gobernando. Y cuesta porque no gobernamos nosotros. Si fuéramos nosotros, lo haríamos. Pero creo que es importante cambiar esa mentalidad. Y creo que un gobierno de Ciudadanos, que garantice la igualdad, pero también le diga a las comunidades autónomas que reactiven su economía, que cambien su modelo productivo, que inviertan en futuro. Que inviertan en educación, que inviertan en EMEAS de Masí, puede cambiar también el mapa de España. Así que, en ese sentido, yo creo que Andalucía es una tierra, sin duda, con muchas oportunidades, pero hay que aprovecharlas. Y las oportunidades se aprovechan precisamente con gobiernos que no quieren decidir por los demás, sino gobiernos que dejan que los demás decidan por sí mismos. Así que yo creo que en Andalucía estamos intentando poner los primeros pasos en estos meses del cambio de mentalidad. Esa bajada de impuestos, esa ayuda a las pymes, esos recursos para la dependencia, para la sanidad, para la educación, son los primeros frutos de los primeros meses de Ciudadanos aquí. Pero creo que van a venir muchos frutos de aquí y también del gobierno de Madrid. Si nosotros gobernamos en el gobierno de España, hasta el último rincón de España será España. Hasta el último pueblecito de España tendrá el apoyo y tendrá también, por supuesto, la protección de su Estado, de su país. Y también en la lucha contra la corrupción hay que hacer mucho, y aquí en Andalucía sobre todo. Aquí en Andalucía, un señor que se llamaba un tal Chávez, un día dijo, estos de Ciudadanos son ochantajistas, se piensan que me voy a ir. 15 días después, se tuvo que ir. Y lo mismo con el señor Griñán. Pero no porque seamos ochantajistas, sino porque los ciudadanos piden decencia. Porque los ciudadanos quieren que en los escaños no se siente la sospecha. Y por supuesto que las garantías judiciales existen. Y ojalá que mucha gente que está en procesos judiciales se demuestre que realmente no han robado todo lo que parece que han robado. Yo estaría encantado de que fuera así, se lo juro. Porque es decepcionante ver lo que hay. Pero mientras alguien esté en esa situación de imputados por corrupción política, te apartas, te defiendes, y luego, si no eres culpable, pues te incorporas donde sea. No es obligatorio estar en un escaño. Señores, que parece que te están sacando de... Bueno, venga, deje usted el escaño, que no es vitalicio. No pasa nada. Defuyéndase usted en primera instancia, por cierto, no en el Supremo, no en el TSJ, y vuelve usted cuando le exculpen. Y si le condenan, por supuesto, no vuelva nunca. Por tanto, esa es nuestra filosofía. No se trata de sentar o no culpabilidad. Se trata de sentar decencia y dignidad. Y las instituciones, el Parlamento andaluz, el Congreso, el Senado, los ayuntamientos, son lugares donde no tiene cabida ni tiene por qué tener cabida esa sospecha. ¿Es un listón muy alto? Quizás. Pero en este momento el listón tiene que estar muy alto. Porque los españoles no confían en la política. Porque la corrupción es el segundo problema de España. Así que mientras no haya confianza, quizás tendremos que mantener los listones y las alertas muy altas. Y lo vamos a hacer en Andalucía y en toda España. Pero miren, aquí en Andalucía y en toda España hay una burbuja que no ha explotado. Explotó la burbuja financiera, explotó la burbuja inmobiliaria, lamentablemente explotó la burbuja también de nuestro modelo económico, pero la burbuja que no ha explotado todavía es la burbuja política. Esa burbuja nunca explota. Siempre está protegida, va creciendo y creciendo, siempre tiene jabón. Oiga, vamos a explotar la burbuja política. Porque si se han reformado las empresas, si han hecho esfuerzo los ciudadanos, no tiene ningún sentido que esa burbuja no estalle. Por tanto, ¿cómo hay que hacer estallar esa burbuja? Suprimiendo entes duplicados. Suprimiendo grasa y poniendo el dinero en el músculo, en los servicios públicos, en los jueces, en los policías, en los médicos, en los profesores, en los servidores públicos. Así que nosotros proponemos un plan de reforma de la Administración. Ayer me decía la señora Sánchez Santamaría que ellos habían hecho los deberes con Europa. No es cierto. No es cierto. Europa, además de pedirles, aunque dicen que no hubo rescate, pero ahí están todas las condiciones del rescate, los memorándums económicos, decía que España tenía que reformar la Administración pública. Cómo ha hecho Francia, cómo ha hecho Dinamarca, cómo ha hecho Alemania, cómo está haciendo Italia. Pero claro, chicos, aquí hay que enfrentarse a los tuyos. Aquí ya no es subir el IRPF a la gente y esconderte en el plasma. Aquí es decirle a tus diputados provinciales, a tus cargos de confianza, a los que están en un consejo de Administración de una empresa pública, que se acabó. Y eso es más complicado, porque hay que tener valor. Y hay que ser valiente para enfrentarte a los fuertes, a los de tu partido. Y nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros hemos hecho firmar a nuestros cargos públicos que aquellas instituciones que proponemos cerrar han firmado que votaremos a favor del cierre de esas instituciones, que son las diputaciones, los consejos comarcales o el Senado. Porque nosotros estamos allí también defendiendo y controlando, porque hay mucho dinero en juego en esos sitios donde se hacen contratos, donde hay mucha opacidad y alguien tiene que controlar también desde la oposición, pero estamos convencidos que una España con ayuntamientos fuertes, con autonomías, con un listado de competencias y financiación suficiente, y el Estado es más que suficiente. No necesitamos más niveles de Administración. No podemos soportar, diría yo, más niveles de Administración. Porque para acabar, no solo es que cueste dinero, es que pierdes tiempo. Es que para montar un negocio, para pagar un impuesto, tienes que dirigirte a varias ventanillas. Así que vamos a simplificar la Administración, porque si con un solo clic puedes hacer una transferencia bancaria, puedes comprar una entrada, puedes pagar una multa, ¿qué sentido tiene tener estructuras del siglo XIX? Por tanto, vamos a modernizar la Administración pública, para que con menos dinero en estructura política, y más dinero en servicio público, sea eficiente. Me parece de recibo que alguien lo tiene que hacer. ¿Lo va a hacer el PP y el PSOE? Ni de coña. No lo va a hacer nunca. Porque ellos tienen en eso a burbuja política el lugar donde colocar a sus perdedores, el lugar donde colocar a la gente que pierden escaños. Y ahora, con estas elecciones, madre mía, la de cargos de confianza y la de diputados provinciales, y la de... Bueno, imagínense, si el PP tiene 186 escaños, y le dan 115. Imagínense, carne de diputación. Carne de Senado. Ya, es como el juego de las sillas, ¿eh? Se acaba la música y cada vez hay menos sillas, ¿eh? Y deben estar todos viendo, van viendo las encuestas y dicen, madre mía, la siguiente es la mía. Bueno, pues que cuenten, que cuenten, que cuenten que cada vez tendrán menos, efectivamente. ¿No saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que nosotros hemos optado por premiar a los que cumplen y no por premiar a los nuestros. Nosotros hemos optado por una reforma fiscal que va a bajar el IRPF, no solo en Andalucía, en toda España, como mínimo un 3% a todos los tramos del IRPF. Porque los españoles se merecen que se les devuelva el esfuerzo que se les ha pedido. Si el señor Rajoy y el gobierno dicen que España va bien, se supone que tendríamos que devolver, lógicamente, eso. Pero no con unos presupuestos electoralistas hechos a última hora, con una reforma global para que paguemos menos IRPF, para que la gente que cumple, cuando llegue la nómina, vea más dinero. Y una manera de tener más dinero en el bolsillo es bajar el IRPF. Nosotros somos unos convencidos que si bajamos el IRPF recaudamos más, la gente consume más, recaudas más vía IVA. Por supuesto, funciona mejor la economía. Así que pensamos que es el momento de que no sigamos subiendo los tipos del IRPF, sino poder hacer una bajada moderada que nos permita que la gente recupere su poder adquisitivo. Así que esa reforma fiscal, junto al complemento salarial para las clases más bajas, para la gente que no llega a final de mes, que lo vamos a hacer otra vez a través de la renta, cuesta 7.200 millones de euros. La reforma de la Administración Pública hemos calculado, siendo muy prudentes, que nos ahorra 5.000 millones de euros cada año. Y un plan de choque contra el fraude fiscal, 20.000 millones. Ayer nos decían ¿de dónde vais a sacar el dinero? Es que si lo hacemos bien nos sobra. Es que si lo hacemos bien y hacemos pinchar la burbuja política y reformamos la Administración y luchamos contra el fraude, podremos bajarle los impuestos a los que cumplen. El señor Montoro dijo una frase que pasará la historia. Bueno, ha dicho unas cuantas, pero dijo una que pasará la historia porque es justo lo contrario de lo que tiene que hacer un gobierno. El señor Montoro nos dijo a todos sin sonrojarse, con esa sonrisa que le caracteriza, dijo bueno, tengo que subirle el IVA al 21% a los españoles porque claro, como hay muchos que no lo pagan, os he pensado que a los que pagan se lo voy a subir. Una buena idea, es decir, si usted paga, le subo los impuestos y si usted no paga, premio, amnistía fiscal. Ese es el mensaje del Partido Popular. Nosotros, llámenme revolucionario o clásico, vamos a hacer lo contrario. A quien cumple, premio, bajamos el IRPF y bajamos el IVA. A quien no cumple, castigo, persecución del fraude fiscal y que paguen. Y creo que también aquí en Andalucía se ha hablado muchas veces de eso, y creo que también es profundamente injusto generalizar como se ha hecho aquí con el fraude fiscal, con la economía sumergida. Lo que tenemos que hacer es defender que la gente que paga tenga premio. Si la gente que paga tiene premio, si el IVA es más bajo, si la cuota de autónomo es más baja, lo que tenemos que hacer es incentivar precisamente que la gente participe, participe del Estado, participe de esa lucha contra el fraude, pero también incentivando con una bajada de impuestos sucesiva. Por tanto, estoy convencido de que la solución no es subir los tipos de recaudación, la solución es recaudar más y mejor. Y por tanto, la única forma de recaudar es que más gente participe de la recaudación, que más gente se reparta la mochila, que más gente se reparta el peso de la fiscalidad del país. Ahora hay muy poca gente manteniendo al país. Tenemos que ampliar la base para poder bajar la presión fiscal y la mochila que pese menos para los que cumplen. Y por supuesto que los que no cumplan tengan castigo, como les decía. ¿Sabían ustedes que el Partido Popular propuso una reforma, en este caso, una amnistía fiscal, donde están Bárcena, los hijos de Puyol, en fin, lo mejor de cada casa? Sí, 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 una amnistía fiscal donde todos esos se han beneficiado, mientras el español medio ha tenido que pagar más IRPF y más IVA. Bueno, pues esa amnistía fiscal decía que iban a permitir que pagaran solo el 10% del dinero defraudado. No ha sido el 10, ha sido el 3%, casualmente. Por tanto, ha sido el 3% la cifra que han dicho. Ciudadanos propone, y lo vamos a hacer si gobernamos, que como mínimo esas personas que han defraudado no paguen el 3%, paguen lo que se dijo inicialmente, que es el 10% de todo ese dinero que han defraudado. Vamos a pedirles a los Bárcenas, a los Puyol y compañía que paguen sus impuestos, que ser español no es llevar una banderita, ser español es pagar también los impuestos y no llevárselos a Suiza, como toda esta gente. Y para ir acabando, creo que también Ciudadanos sin duda tiene que hablar de valores, de valores civiles. Hay que volver a poner de moda el debate de los valores civiles. Estos días en los que hemos visto lamentablemente los ataques terroristas en París, yo creo que hay algo que nos ha hecho sentir por un lado orgullosos y por otro lado me ha hecho sentir a veces preocupación. Yo veo que los países serios cuando tienen problemas se unen, como decía Nes. Y aquí, cuando tenemos problemas, nos dividimos. Aquí, cuando hubo un atentado terrorista, los partidos que estaban en liza en una campaña electoral intentaron unos y otros con mentiras, con presiones, aprovechar un atentado terrorista para sacar cuatro votos más o cuatro votos menos. Eso es intolerable. A mí me parece que lo que tiene que hacer una nación seria cuando hay un problema como ese es estar unida. Y España tiene que tomar nota también de lo que ha pasado en otros países. Países como Estados Unidos, como Francia, pues los ciudadanos cuando pasa algo así se unen. Incluso, fíjese, cantan hasta su himno. Madre mía, qué locura. No, lo digo en serio porque es que tenemos que recuperar esos valores civiles en la educación. Hay que recuperarlos desde pequeños. Los españoles tenemos que sentirnos partícipes de un proyecto constitucional, de libertades, de igualdad, de unión. Tenemos que practicar y ejercer también nuestra constitución, no solo proclamarla. Claro que hay que actualizar la constitución, claro que hay cosas que mejorar, pero no para romper España, para arreglarla. Y nosotros creemos que los valores que representa nuestra constitución, las libertades, la igualdad entre todos los españoles, la unión, la solidaridad, no solo se proclaman, se ejercen. Cada día se ejercen. Porque si no cuidamos nuestra nación, como se cuida una familia, una empresa, al final se descompone. Y España lo que ha pasado es que en los últimos años el PP y el PSOE y los nacionalistas se han dedicado básicamente a repartirse el poder, a repartirse las instituciones, pero no han cuidado los valores fundamentales, los valores civiles de nuestra constitución. Así que si nosotros gobernamos, sí, la educación va a ser un pilar fundamental. Sí, en la educación se va a estudiar lo que es la igualdad, se va a estudiar lo que es ser un ciudadano libre, tener derechos y obligaciones, se va a estudiar lo que es un país unido, claro que sí, sin complejos, porque lo hacen los mejores países del mundo. No tenemos por qué pedir perdón por hacer lo mismo que hace Francia, lo mismo que hace Inglaterra, lo mismo que hace Estados Unidos. Así que creo que es fundamental que hablemos de economía, de sociedad, que hablemos de regeneración democrática, pero también que hablemos de valores. Y por tanto, ese es nuestro proyecto, un proyecto de valores civiles, de regeneración democrática, un proyecto de un modelo económico sostenible y una sociedad justa. Y todo eso no es solo un partido político, es un nuevo proyecto común para España. Miren. Ahí en el vídeo que veíamos al principio que proyectamos en Cádiz por primera vez, hemos visto capítulos buenos, negros y nuevamente buenos de nuestra historia. Los españoles, cuando nos hemos unido, hemos sido imparables. Nuestra Constitución y nuestra transición han sido estudiadas en todo el mundo como una fórmula de conciliación, como una fórmula de bienestar. Incluso de nuestra economía se hablaba del milagro español, que básicamente el milagro era que España tuviera una clase media trabajadora y que España tuviera un país con libertad, con prosperidad y dentro de la Unión Europea. Pues bien, tenemos que recuperar eso, tenemos que mirar hacia el futuro pero sin romper lo que funcionaba. La economía de mercado, la sociedad de bienestar, la Constitución, la Unión Europea son nuestro marco de desarrollo, son nuestro hábitat, es nuestro hábitat natural. Así que algunos proponen que nos parezcamos a Grecia y miren, con todos los respetos, no tenemos nada en lo que parecernos. A mí me gusta más que nos parezcamos a Dinamarca, a Finlandia, a Alemania, a Francia. Así que vamos a mirarnos, vamos a reflejarnos y vamos a sentirnos partícipes de los proyectos también de esos países europeos. Vamos a intentar competir con los mejores, no con los peores y por tanto nosotros no queremos seguir competiendo con los peores. Digo los peores, por ejemplo, porque España, junto con Grecia, es el país con más paro de Europa y que ha tenido más paro de media en los últimos años de la Unión Europea. Así que tenemos que volver a sentirnos orgullosos de nuestro país, que nuestro país al final es nuestra sanidad, es nuestra educación, son nuestras pensiones, es nuestro pasado, para bien y para mal, es nuestra Constitución, es lo que hemos logrado juntos. Yo estoy convencido que España es un país que se va a volver a levantar, pero no nos levantaremos si seguimos votando con miedo en vez de votando en libertad y con ilusión. Así que el próximo 20 de diciembre está en juego también si que queremos seguir con miedo o empezar a sentirnos reflejados en un gobierno que nos ilusione, que nos represente a todos. Los españoles somos afortunados, somos afortunados, estos días veíamos en Venezuela como una oposición donde tienen líderes encarcelados, donde se está haciendo una autoridad de todo lo, intentando la autoridad controlar todo lo que ejerce, a pesar de eso, los venezolanos han ido a votar. Pero nosotros tenemos más suerte todavía, porque a pesar de todo el 20 de diciembre tenemos la munición de los demócratas, el voto. Cada papeleta es una munición de los demócratas. No hay nada imposible, y lo dije aquel día aquí, el 18 de enero en el 2014. Y yo me acuerdo que veníamos de una conjura previa que dijimos o por las buenas o por las urnas. Aquello lo dijimos en el Goya en octubre de 2013. Finalmente decidimos que fuera por las urnas. Parece que han pasado 20 años, pero han pasado apenas dos años. Y en dos años hemos conseguido que lo que era simplemente un sueño y un manifiesto sea un proyecto común para España y un partido que está compitiendo por ganarle al PSOE y al PP las elecciones. Y eso no es un milagro, eso es trabajo, eso es esfuerzo, eso es ilusión, eso son valores y eso es pensar que no hay nada imposible. Eso lo estáis logrando vosotros. Así que, como les decía, vamos a aprovechar la oportunidad que la historia nos brinda. Vamos a aprovechar el balón que nos están centrando, siguiendo el símil que ponía Juan del partido de fútbol, nos están centrando un balón. Estamos delante de la portería y hay que meter gol, no podemos dejar pasar la pelota. Es nuestra oportunidad la historia de España ha querido que surja un nuevo centro político en España, la historia de España ha querido que una plataforma civil para defender la unión de todos los españoles surja en Barcelona y no es casualidad, la historia de España ha querido que unos hombres y mujeres que vienen de la sociedad civil se incorporen nuevamente a la política como pasó en la transición y participen de su país y de su proyecto. Es el momento de contestar a la pregunta, como dijo el presidente Kennedy de Estados Unidos, no te preguntes qué va a hacer tu país por ti sino qué vas a hacer tú por tu país. Es el momento de preguntarnos nosotros, los españoles, qué vamos a hacer por nuestro país. Algunos ya hemos contestado a esa pregunta. Ponernos a disposición una parte de nuestras vidas con renuncias. No es fácil, lo saben, lo sabéis los que estáis aquí. Hay que renunciar a muchas cosas, pero vale la pena. Pero para que valga la pena hay que ganar el 20 de diciembre. Para acabar de rematar ese balón y ese trabajo que hemos hecho, tenemos que seguir luchando. Ya hemos superado el peso de las encuestas. Hasta el propio Rajoy les da por amortizado. Pero yo creo que hay más por amortizar. Creo que hay que seguir amortizando y tenemos que ir a por ello. Estamos cerquita de esa victoria que algunos piensan que es una pesadilla, pero la inmensa mayoría de españoles recibiría seguro que con alivio. Así que estoy convencido de que la esperanza es un motor mucho más potente que la resignación, que la ilusión va a vencer al miedo el próximo 20 de diciembre y que vamos a ir a votar por nosotros, pero por lo que nos han dejado también nuestros abuelos. Un país que ha sufrido junto, un país que se ha levantado de una etapa negra, que ha construido una democracia, que nos llamaron el milagro español y que quiero que vuelva a seguir llamándose el milagro español. Lo vamos a hacer por nosotros, lo vamos a hacer por nuestros hijos también y por nuestros nietos, por nuestro futuro. para poder decir de aquí a unos años nosotros estuvimos allí, nosotros participamos de aquel proyecto común español, nosotros volvimos a poner España en el mundo, en el sitio que merece y volvimos a sentirnos orgullosos de ser españoles. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.